Inicia, estoy perdiendo a mi amor Sin luna, mi sol Pasan mis días sin tu amor Ya me va al cielo y ya llevo a un angelito Un angelito que jamás dijo papá Tres décadas gracias a ti Tres décadas a tu lado Tres décadas son solo el inicio Permíteme presentarte al grupo más romántico de México A su esposa esto dice más en el mundo Ya no se la van a más Adiós de la ropa Gracias, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 no sé cómo lo hacemos muy bien y un poquito de guitarra y los escudos o qué puede decir un poquito de su clase este tema es la producción a ver, el chivo de todos los celosos y son también tóxicos de Edom Antilles son tóxicos vamos con eso para todos los celosos dedíquense a los celosos y por todos los celosos de esta noche y esa bonita de cada y arriba los celosos salga, salga Marisol que bonito es ahí encontraste un viejo amor y en tus ojos vi la luz de la sol me acordaste de ti dentro del lugar algo más fuerte al fin lo que estoy en los celosos no quiero quedar yo y no quiero no quiero quedarme solo, solo, solo y no quiero quedarme de donde soy hay que pensar no te vas a dejar si en tu condición te voy a olvidar y en mi alma en mi corazón pero que estoy celoso aunque no creas yo y no quiero lo que estoy no quiero quedarme solo, solo, solo solo creo que estoy y no quiero quedarme solo, 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 solo creo que estoy y no quiero quedarme no quiero quedarme solo, solo, solo y no quiero quedarme y no quiero quedarme y no quiero quedarme solo, solo, solo solo, solo el aplauso para ustedes mi gente bonita de verdad el aplauso es para ustedes porque les van a aguantarnos ¿verdad? claro que sí ya se ve y no van a decir nada ya se van diciendo ya iba a decir ya se de noche pero no no, no seguido un aviso pasan mis días sin dolor seguido un aviso y solo aguantan mi dolor pedido un aviso Me dices cuando lo vais a echar Todo la onda En soledad Hoy te vive Es la verdad Hoy te doy cuenta No sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Si no da mi sol Pasa mis días sin tu amor Si no da mi sol Solo abra el camino ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Si no te vas a echar Pasa ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Gracias! 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 Y llegamos a la recta final, amigos, gracias por esta invitación, gracias por estar refugiados de ustedes, para mi gente que está aguantando, está en este video, amanecer, porque ya está amaneciendo, gracias por esta oportunidad, y les guste en eso sí, porque ustedes nos hicieron grandes, así que continuamos, maestro, continuamos, así es maestro, este tema lo vamos a dedicar, lo están solicitando, esto para todas las nenas que vuelven a ser mujeres, claro que sí, para todas las quinceañeras y las quinceañeras, Yo por sí tengo el que siempre, siempre, y para la persona que siempre, vamos a poner ahí, que sueña bonito para todas las quinceañeras, eso dice más o menos así para toda mi gente, se vale cantar, se vale recordar, eso dice más. ¡Gracias! 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 Tanto que te vi en un mar, decidimos a tus padres, que queríamos pasar a nuestro propio día, que no pido el ciclo de cruzar, que no quiero trabajar, para ser el ciclo de cruzar. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor, Dios es mío. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor, Dios es mío. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor, Dios es mío. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor, Dios es mío. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor. Y ahora, que te da, gracias a Dios, es un buen camino, con tu amor.